No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar La vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Y consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida La vida No Permanecer y transcurrir Honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra pobre humanidad, enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No es lo mismo que vivir, honrar la vida. Marina Ross. Gracias. 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 Gracias.